Me dicen el camotero porque soy del mero Puebla Me gusta ir al gato negro, cristiar hasta que amanezca Con unas nenas a un lado, pa' que Pancho no se duerma Yo sé que la vida es corta, lo dice Ramón Ayala Yo pienso que está en lo cierto, por eso hay que disfrutarla Hay que acabar con el vino, la coca y la marihuana El día que venga la muerte, con gusto me iré con ella Y si tengo buena suerte, le invitaré una botella A ver si logro escaparme, cuando ella ya esté bien me da No piensen que soy grosero, ni se sientan ofendidos Me dicen el camotero y en Puebla estoy pa' servirlos Ahí tenemos mercancía pa' mexicanos y gritos Y su car de matamoros, lugar donde yo he nacido Me acuerdo que desde morro me gustaron los corridos Las armas y los caballos y el negocio del perico Me dicen el camotero, porque soy de enero Puebla Me gusta ser parratero, cristiar hasta que amanezca Con unas nenas a un lado, pa' que Pancho no se duerma